Hoy tengo esta cosa, a ver si funciona, que dicen que esto suena, que esto suena más a como cuerco. Ah bueno, ay, 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 dale amor. Ay, 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 ay. Cuando mi papá cultivaba jitomates, yo mamá los comía con todo y tierra, mamá los cortaba y les hacía así, de manera así, así, de la planta cortaba. Y luego le hacía así, mamá. Así me los trababa. Sin sal, porque no traía salero. No. 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 Me encanta. No. 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 voy a calar el chile. Ya se me hizo pico de gallo. Así me los tragaba rayaditos. Cuando se empezaban a hacer rojos ya menos se empezaba a trajar. Me buscaban y yo estaba en el barbella tragando tomates. No. 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 Me daba gusto. Y me iba sobre las matas arrancadas. Y me iba sobre las matas arrancadas. Y estaban buenos. Cuando uno mira el proceso. Desde la planta. Y cómo va progresando la planta. Cuánto brota. Cuánto brota está buena. Ya te la quieres comer. Lo mismo las verduras. Y ya te la quieres comer. Y ya te la quieres comer. Y ya te la puedes comer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todas mis hermanas nos tragábamos los tomates. Cuando iba a hacer la sopa ya no había tomates. Y nos decían ¿quién se comía los tomates? Yo no fui... Pero ya había sido yo. y este tomate tiene los ingredientes necesarios para tener el mejor sabor pero alguien tiene la receta que no la da y el sabe hacer todo muy rico no voy a asco verde y este tomate voy a hacer pico de gallo y este tomate el rabo los he amado toda mi vida toda mi vida los he comido así no es fácil suscríbete dale like y nos vemos en el próximo video muy bien